Ayer se presentó con bombos y platillos a Paolo Guerrero en Alianza Lima, un show que duró hasta altas horas de la noche, que pasó muy temprano por la tarde y que tuvo de todo, tuvo música, tuvo salsa, tuvo cumbia, tuvo un lleno total y sobre todo tuvo aliancismo, aliancismo puro y duro. Tuvo mucho de sentimiento, mucho de corazón, mucho de recordar cosas del pasado, mucho de unión, algo que le faltaba a Alianza Lima, creo yo, luego de no haber salido muy bien parados en la final del 2023, lo que pasó a inicios de año y cómo se viene reconduciendo la maquinaria hoy por hoy en Alianza, tres y pico de la tarde, se terminó presentando a José Paolo Guerrero González como nuevo futbolista de Alianza Lima, en las propias palabras de él, su quebrarse frente a todo el público de Matute que coreaba su nombre y que hacía alusión a un retorno muy esperado, casi cuatro o cinco años de esta novela, con malas decisiones por un lado, con malas decisiones por otro, hay que decir las cosas como son, Guerrero es el gran responsable, no había llegado a tiempo a Alianza Lima, Alianza Lima es el gran responsable en algunos momentos también de apartar un poco esa relación, pero bueno al final todo se terminó dando, presencia de grandes amigos, presencia de Jefferson Farfán, con esa mítica foto en el Arco Sur, en el que allá por la categoría 84 los dos tenían la misma foto, cuando eran juveniles de Alianza Lima, hay una presentación que estuvo a la altura de lo que demandan, Alianza Lima presentó en sociedad a Paolo Guerrero a estadio lleno, la primera vez que pasa dentro del fútbol peruano, es la primera vez que un estadio se llena para la presentación de un futbolista como tal, y vamos, y Alianza marcando la pauta, no vamos a ver si aquí en adelante vuelve a suceder, poniendo otros ejemplos como no sé, quizás el retorno de Raúl Ruiz Díaz a Universitario de Deportes, o no sé, Pedro Aquino, si es que en algún momento vuelve otra vez a Sporting Cristal, el mismo Luis Advíncula, si en algún momento le toca regresar a Sporting Cristal, Renato Tapia, si aunque bien es cierto no tiene pasado en Alianza, pero es hincha muerte de Alianza, o el mismo Yaluca Lapadula, no sé si toque corazones, porque no es como que hincha de algún equipo aquí en Perú, pero la magnitud de que un futbolista italiano, habiendo jugado en el Milan, como Yaluca Lapadula juega en el fútbol peruano, ya de por sí, mucho show, mucha parafernalia, mucho morbo, mucho marketing, el que se puede mover, pero la pauta la marcó Alianza Lima, con la presentación de Paolo Guerrero, casi 20.000 personas conectadas en el directo por YouTube, no sé cuántas habrán sido por señal abierta, sumale a eso la cantidad de streamers que también transmitieron la presentación de Paolo, y etcétera, 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 hay mucho de qué hablar y mucho de qué decir, y hay un nombre también cuyo retorno también podría generar mucho en Alianza Lima, y es el de André Carrillo, futbolista que se le ha ligado hoy por hoy con el cuadro íntimo de la victoria, porque hace un par de días, puntualmente hace cuatro, el buen César Inostrosa, a.k.a. el Chaski, que sigue el fútbol peruano, puso el siguiente tuit, Atención, André Carrillo sin jugar en el Al-Kashidi, al volante peruano estaría por salir muy pronto del club saudí por la limitación del cupo de extranjeros. El Al-Kashidi tiene actualmente 10 extranjeros en su plantel, Castelés, Álvarez, Nacho, Fernández, Nández, Jiménez, Puerta, Carrillo, Quiñones y Aubameyang. Entre el gabonés, el belga, los españoles, argentino, mexicano y uruguayo, había una constelación de nombres que tenía que suprimir el Al-Kashidi. ¿Por qué? Puntualmente porque lo que dice aquí otra vez este Chaski, no la liga saudí, permite a 10 extranjeros por equipo, y dos de ellos deben ser sub-21. Esto significa que el Al-Kashidi solo puede registrar 8 jugadores mayores. El problema es que tiene 9 en su plantel, por lo que está obligado a liberar a 1. Todos los reflectores apuntan hacia André Carrillo, el único extranjero sobreviviente de la temporada pasada, al igual que sus antiguos compañeros podría correr el río al salir del club. Hoy no fue considerado ante el Al-Raet, debido a que el DT Mitchell incluyó a Cameron Puertas, anunciado el 26 en lista. El mensaje es claro, Carrillo tiene contratos por una temporada más, así que es probable que salga cedido o su venta sea definitiva. Y hay un par de equipos de la zona que han mostrado interés por él. Recordemos que a mitad del año, salió, bueno, por mayo de esta temporada, Candel Carrillo salió campeón de la segunda división del fútbol saudí. Con este equipo lo ascendió a primera división, una primera división que tiene muchos matices, porque hay 5 equipos puntuales en Arabia que son suministrados económicamente por el Estado Saudí, el Al-Hilal, el Al-Naser, el Al-Tihad, donde está el Benzema, con toda esa banda. Y hay otros que subsisten mediante petroleras. Uno de ellos, que fue justamente actualmente, es el Al-Kashid, el Al-Kashia, que antes era un equipo humilde, vamos a decirlo como tal, sufrió de manera correcta la inyección de dinero mediante petroleras y pues ahora se da el lujo de contratar a semejantes monstruos dentro de su plantilla. Es un ciclo repetitivo, porque a los jeques se les sale el nabo de invertir billetes en algo, paga, compra un equipo de segunda división, lo hacen subir a primera, le meten billete y lo que surja, no total, plata para ellos hay, plata para ellos existe. Lo más probable es que el panorama, con todo lo que esto se terminó dando, pasó lo que pasó, nos hizo canon. Sin equipo, André Carrillo quedó libre luego de que Al-Kashida no lo tenga en sus planes debido a la sobrepoblación de extranjeros en el club. André Carrillo se encuentra como futbolista libre hoy por hoy. La verdad es que lo más probable es que termine yéndose a algún otro equipo de la segunda división de Arabia para repetir el ciclo y así, 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 porque quiere, porque le da la gana, porque su carrera, porque su contrato, porque su plata y ya está, pero lo he dicho hasta el hartazgo, a la gente se le hace muy facilito hablar del dinero ajeno, no habla de tu bolsillo, hermano, no del billete ajeno. En base a lo que pueda pasar, por ejemplo, en el fútbol peruano, porque no va a haber gente que se emocione diciendo oye, Carrillo está libre, ¿por qué no lo ficha Alianza? Y alguien dirá, oye, no seas huevón, ¿cómo lo va a fichar Alianza si ya terminó el mercado de pases? Pues déjame que te cuente el imeño. Si bien este sábado 31 de agosto se cierra el libro de pases de Perú, Paolo Guerrero, al ser agente libre, puede aún inscribirse por algún equipo nacional hasta el 12 de octubre, perdón, hasta la fecha 12 del torneo clausura, 21 de septiembre. Esto lo puso el buen Carlos Benavente, cuando Paolo Guerrero todavía no era presentado como futbolista de Alianza Lima. Puntualmente te pongo esto para que entiendas de que cualquier futbolista que sea agente libre, como el caso de André Carrillo, puede firmar por algún equipo del fútbol peruano hasta la fecha 12 del torneo clausura, o sea, hasta el 21 de septiembre, o sea, 19 días. ¿Se dará el vínculo entre Carrillo y Alianza? Si tengo que dar una opinión sin información de por medio, te diría que no. Lo veo muy difícil el panorama, muy complicado, muy jodido. André hoy por hoy creo que está previsando más su futuro económico y está bien, porque, repito, su billete, su bolsillo, su plata, son sus hijos, tú no les das de comer, tú no les das de tragar, tú no los vas a mandar al colegio, tú no los vas a mandar a la universidad, los va a mandar él. Entonces él puede hacer con su carrera lo que le salga de la punta del nado. Así que yo creo que lo más probable es que termine jugando otra vez en un equipo de la segunda división árabe y siguiendo sus pasos y su camino por ahí. Quizás en algún momento sus caminos se juntarán con Alianza. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha ratificado, no solamente a él, lo ha dicho a su papá también, que le gustaría jugar con Alianza, que él no ganó nada con Alianza. No lo digo yo, lo ha dicho él, que no ganó con Alianza Lima y quiere sacarse, al menos es espina, de por sí, de poder conseguir un título con el club de sus amores. Pero bueno, esas son novelas que nos tocará ver cuando pasen los años. De momento, André creo que tiene 32, 33, a ver, espérate, André Carrillo tiene... 33 años. Si me preguntas, yo te diría que todavía al menos 3 años para seguir jugando afuera se va a dar. Y en Arabia, tranquilamente. Si me preguntas, yo creo que eso es lo que él va a hacer. Y eso es lo que creo que también puede hacer él tranquilamente. Su forma de ver, sentir y hacer el fútbol. Depende de él. Nada más. Pero bueno, ahí está quizás la oportunidad. Como el mismo caso de Reina, cuando les mencionaba, veo muy verde que Reina venga a Alianza Lima cuando pasó el tema de la bronca con su entrenador porque estás en Argentina, es un trampolín para poder salir a otro lado. Lo mismo que en este caso André que se puede mantener ahí y quién sabe emigrar a otra liga no digo de primer orden pero donde pues el billete también sea lo importante que vamos a ser sinceros hoy por hoy André a esta edad el billete es lo que él está priorizando. Así que nada gente espero que les haya gustado el video si fue así un like me ayudaría un montón a seguir creciendo. Redes sociales suscríbete al canal gracias por el apoyo. Nos vemos se me cuidan. Chau.